Hay que continuar De nuevo en 50 centímetros cúbicos Ya jugamos con Aldeano Ahora toca Aldeana Lo único que quizás no me gusta De estos dos es que no son Los pequeños bastardos asesinos de árboles De Smash Brothers En cambio son de Animal Crossing New Leaf En fin, tú usarás ¿La huesocicleta? Sí, claro No, usarás la motoneta Con su foco Puede ser la clásica, pero ¿dónde está la clásica? La roja Sí, por qué no, úsala la papel Y ahora nosotros Correremos en la Copa Campana La cual incluye Ciudad Koopa de 3DS Ruta Listón de Game Boy Advance Metro Campana Y Gran Azul Y sí, la pista de Gran Azul es de F0 Ahora veamos por qué la gente detesta Ciudad Koopa Es en serio, he leído que muchos la odian 3DS Ciudad Koopa O Neo Bowser CD No lo sé, me gusta lo que veo Al menos la ambientación está padre Primera carrera Y ya está en el otro lado Eres de F1 Y ya está en el otro lado A la montaña En el otro lado A la montaña Es un nero En el otro lado Yo me gusta lo que veo Ups, no debería disparar eso. Entramos en la zona que tiene la habitación. Allá vamos. Y si, tal como pueden ver, en esta pista casi hay puros secuaces de Bowser. Como huesitos, Fire Bros, para trufas, Gamer Bros, Boomerang Bros. Y en segundo lugar va Gualmini y llevamos una distancia considerable. Última vuelta. Apuesto que más allá de 100 centímetros cúbicos no podría hacer ese primer derrame. Y como pueden oír por la música, tiene partes de Autopista Toad de A64 y de circuito Mario, circuito Luigi y la Mario Kart Luigi. Sí, creo que en Aldiana se ve mejor eso. Pero continuemos. GBA Ruta Listón. O Ribbon Roll. Kung Fu La Kitu en vez de Kung Fu Panda. Segunda carrera. Como pueden ver esta vez, esta vez la pista está en un cuarto. Acabo de decir un cuarto infantil. Meca Koopas. Veo algunos cards allá arriba. Y... Yoshi de lana. Este tiene que ser un amigo de Yoshi de lana de Yoshi's Woolly World. un... Un largo y medio ideal. Uh oh. Una de por ahí. Un. 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 si me gustaba. Bueno, me gusta cuando recuerdo jugarlo. Ahora sé que Bowser Jr. controla esta pista. Aunque la música casi no la reconozco para ser franco. Y no sé si noten el póster de Mario Kart 8. Oh, Mini Toads. No los había visto. Ellos provienen de la serie Mario vs Donkey Kong. Oh, no. Juego de Dados de Yoshi. Otro Yoshi de Lana. Si, estoy seguro de que son Amiibos. Ribbon Roll. Y si concluimos esta, ¿no? Si, muy padre en verdad. Y a propósito, ese póster de Kung Fu Lekitu también hace referencia a Ruta Dragón. Muy bien. Pero hay que seguir. Y aquí sigue una de las pistas que quería probar, la verdad. Tercera carrera. Tercera carrera. Tercera carrera. Tercera carrera. Ahora mucho cuidado con... Con los trenes. Ya se puede arruinar los derrames A ver, a ver, a ver, es por aquí Esto es un poco peligroso Y supongo que en esta curva es donde serían los champiñones encontrar el ojo Y ahora vayámonos por aquí Ahora por aquí Lámpara Lámpara No estaba tan mal No importa, aún vamos ganando A ver, por eso aquí tiene cuidado con los trenes Ahora por aquí Me pregunto en qué parte del Mushroom Kingdom estará esta estación del metro Y listo Bien hecho, Aldiana Bien, ahora vayamos a la última carrera Vamos al Gran Azul Gran Azul O Big Blue No sé, tal vez es idea mía Pero por los trailers Esta pista sí está un poquito larga No sé Última carrera Ah, creo que esta es de Una pista de principio a fin Como Monteguario Bueno, al menos el acompañamiento musical se agradece Ahora perfilete para las monedas Listo Au, 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 au Esta pista sí está hasta para 200 centímetros A planear Ahora sí, tan solo pudiera decir eso en el Mushroom Kingdom también Mira, por aquí al parecer Cien, cincuenta y meta Muy bien hecho, Aldiana Pero repito No son los pequeños bastardos asesinos de árboles de Smash Brothers Quizás sea para bien Que no sean ellos Resultados de la Copa Campana No son los pequeños No son los verdaderos y de nuevo 3 estrellas perfecto y así queda concluido los 50 centímetros cúbicos ahora seguirían los 100 centímetros cúbicos supongo que con bausitos no, con canela primero y luego con bausitos así que ya volvemos